Nena, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo también Chica, estaré diciendo, nena, te has puesto toda en perifo ya, ibas en pijama Y te voy a decir, sí, ¿por qué? Porque sois un normal Sí que lo soy, pero no es por eso, nena Es que hoy he venido aquí a limpiar ese armario de mierda porque mi madre, escúchame, me va a reventar la cabeza Vas a tener pelea física, hermana Es broma, es broma, no a la violencia y sí a Jesucristo ¿Por qué? Porque es que yo no paro de pedir ropa de Saint, chica, es que el Saint eso es un vicio Tengo aquí ropa de Saint que me he pedido a punta para, nena Que me tengo que probar, hay alguna que tengo que devolver Y entonces mi madre me ha dicho, en ese armario no entra ropa, no es el que saques Lógico Hoy he venido a hacer una limpieza de armario Cosa que yo no iba a hacer, te voy a decir por qué, chica Porque es que yo tenía otro vídeo programado para hoy Pero como he dicho antes, sois un normal y lo borré Pero lo borré permanentemente, eliminado y eliminar carpeta de eliminados ¿Qué señores? Me he equivocado, pues me he equivocado ¿Por qué? Que no hay explicación, no la hay Incoherencia, así te lo digo Así que he tenido que buscar otro vídeo que hacer, nena Y he dicho, pues chica, ya que tengo que hacerlo voy a limpiar el armario Os voy a enseñar toda la ropa que yo tengo Voy a donar cosas, otras las voy a tirar Porque estarán hechas una pocilga Y voy a probarme toda la ropa de Saint hasta quedarme con el conjunto que me voy a poner hoy ¿Vale? Así que... Bienvenidos a... ¿Cómo se va a llamar esto? Limpiando mi armario Vamos a ver A ver, pues armario Y diréis, tampoco tienes tanto ya, pero mi madre me va a reventar la garza La ropa de Saint que me he comprado, chica, atención Yo me he comprado... Punto número uno Esto, nena, ponte bien Esto es un top Esto es un top ¿Cómo? Comiendo el hongo O sea, esto no me tapa a mí ni los pezones, te lo digo, nena O sea, esto va a devolución porque esto es una santa mierda, te lo digo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Me lo probé el otro día y es que, eh, ni de coña Un cerapio Esto a devolver Esto, nena, me lo voy a probar, pero va a ir... No, esto ni me lo voy a probar, nena Porque yo no pensaba que eran así Esta tela, esta tela es un mojón Esto, esta tela de disfraz, ¿sabes? Y encima me viene ahí una mariposa que en el dibujo no me venía Esa mariposa, ¿qué pinta ahí? De verdad Además, el dibujo se ve borroso No me gusta Así que este va a ir a devolver Es que ni me lo voy a probar, nena Con lo ilusionado que estaba yo con estos pantalones Se me ha enchafado Luego me he comprado este viking, nena La parte de arriba es así Y la parte de abajo es que me la he comprado Porque es de las bragas más grandes que he encontrado Que me tape el culo, ¿sabes, nena? Porque aquí en el Sein se te sale el rabío del ojo por un lado, te lo digo No me lo voy a probar porque... No, ¿vale? Pero que sepáis que me gusta Este le doy uno Luego este, nena, que yo me lo quiero probar Me lo voy a probar Me fastidia que sea tela rollo maya, ¿sabes? Es tela elástica No sé si voy a aparecer aquí la loca del alcorcón, te lo digo Pero... Y no sé si me va a estar grande Así que me lo voy a probar Este sí que me lo voy a probar Me lo voy a poner con este top negro que tengo, nena Que no sé de dónde es Pero les trae varios Pero no voy a enseñar cómo me cambio, ¿sabes? Obviamente A ver cuál es la parte de adelante y cuál es la de atrás Hombre, pues Porque me están un pelín grandes Pero no están mal Lo que pasa es que el negro no es negro Está grande, pero si me lo arregla la mamá Esto Ay, qué lástima Porque es que me está grande, ¿eh? Pero es que sí que me gusta Porque además me hace culo Pero esto me hace bolsa Esto, si me lo arregla la mamá, ¿sí? Este me gusta Me lo tiene que arreglar la mamá De aquí, de aquí, creo ¿Cómo se puede ser tan pesado? Ay... Se me destrozan los planes, ¿eh? No puede ser Un 7 de 10 Porque la tela, la verdad Que no me hace mucha risa Pero me queda divino Ok El siguiente, nena El siguiente es un conjunto, chica Que me he comprado yo así divino Que es así Con este top Pero es que creo que el top Me está gigante, ¿eh? No me lo he probado Voy a ello Ay, qué divino, nena Que me gusta a mí esto Nena, me está grande el top Me está muy grande Mira Que me está enorme Ay, pero el conjunto me encanta, ¿eh? Que me lo arregle la mamá Porque el conjunto me gusta Y el conjunto, chica Me lo pongo con estas sandalias Que me pedí también del Sein Mirad qué divina Divina Reina Vamos con el armario, nena Yo esta noche me voy a poner esto Me voy a poner esto Que también me lo pedí del Sein, nena Y es divino Ya me lo he probado, obviamente Es que me está... Ah Nena, para romper cuellos, te lo digo Me lo voy a poner Nena, por favor Mirad el divineo O sea Pero qué mono es Por favor Es que me siento yo Reina de España Te lo digo Me encanta este conjunto Me flipa, me flipa, me flipa Sí, me gusta Así que con este me voy yo a ir esta noche Porque este, para personas que no tenemos tetas Nena, nos viene de día Me gusta Me encanta Así que este es con el que me voy a quedar Para hacer el vídeo ya Y va a poner el aire acondicionado Porque, eh... Tengo calor en toda la chocha Divina Hernancio Lo compré yo para una fiesta ibicenca Porque no encontraba nada Por ningún lado Y me compré esto Eh... Qué quieres que te diga Pero tampoco me lo voy a poner O sea Es que voy a ser totalmente sincera A donar Todo esto pues Si alguna amiga lo quiere Pues se lo doy Y si no Pues lo que hago Es se lo doy a... Lo dono en los contenedores Estos de ropa O cosas así Este vestidito de Shane Muy mono Este no Este me lo quedo Es bastante cortito Pero para entretiempo Pues chica Está bien divino Así que este Este se queda Uy, este a mí me encanta Este no se va a ir a ningún lado Porque este a mí Me flipa Este es un vestido también del Shane Si es que ya lo digo Que yo he visto todo en ahí Este es un vestido del Shane Que es así larguito De media manga Que es que es más mono Es más mono que nadie Es más cómodo Este me flipa Me flipa Me flipa Así que este se queda Hombre Los metí en el instrucido Los reviento ¿No sabes quién se cree que es? Pelea Este se queda Esto chica Pues son chaquetillas negras Son todos chaquetillas Tengo dos Porque cuando voy a trabajar Y es invierno Pues necesito estas chaquetillas Las voy a dejar Porque nunca vienen mal Pero solo me las pongo Para correr Continúo Todo esto Esto nena Estos son dos vestidos Que me cogí yo el año pasado Del Shane Y son bien divinos No los voy a donar La verdad Y son bien cómodos Para irte a la playa nena Te van estupendos Así que esto se queda Y al año que viene Los retiros Esto no me acordaba yo Que lo tenía Este vestido Arraya chica ¿Qué quieres que te diga? Que no me lo voy a poner más Es que encima Manga corta Pero esto es más abrigado Que no Esto se va para donar Para donar Porque está Estupendamente O sea está Perfecto Estos vestidos nena Para irte a la piscina Y a la playa Van genial Este de aquí Me lo ha donado mi hermana Es que mi hermana Me lo dona tú A mí Yo lo he redoto Y yo después Pues lo tiro Así Es más corto que nada Nena Con esto una brisita de viento Y se te ve todo el papo Te lo digo Pero Para irte a la piscinita Y a la playa Va estupendo Y es bien divino Así que este se queda Y esta nena Que también me lo compré El año pasado por el Sein También va a irte a la playa Y a la piscina Te va Genial Y diréis Chicas si tú no vas ni a la playa Y a la piscina Es verdad Es totalmente cierto Pero yo me lo guardo Me lo guardo Porque va a servir Este pantalón nena Es divino Es divino de la muerte Mirad que chulo Creo que me lo compré El año pasado En una tienda de barrio No sé ¿Dónde? Bien mono Ahí con su cinturoncito Yo me pongo un top con esto Y voy La mar de divina Así que esto se queda Hombre no Quienes que hacer limpieza conmigo En realidad no se hace limpieza Todo esto Madre mía Vamos a ver Esto Un mono rojo Que me compré también El año pasado por el Sein Que viene con su cinturoncito Pues chica Esto es bien divino Este sí que me lo pongo Así que Sabéis Esto también me viene bien Para saber la ropa que tengo en el armario Porque al final A veces me digo Ay no sé qué ponerme Y tengo ropa que no sé qué tenía ¿Sabes? Divina Ay Esta blusita es divina Y esta también También me las compré por el Sein Las dos O bien chulas Blusitas Paite ahí de cenita Con el maromo Y te lo digo Si es que se va a quedar La mayoría de cosas Te lo digo Esta blusita nena También me la pillé El año pasado por Sein Pero ya me parece Que la voy a retirar Es muy mona eh Va así por detrás Así Bueno en realidad ¿Qué hago la retiro? Y es que esto A mí me gusta ir sin sujetador nena Y con esto Pues qué quieres que te diga Se me ven todas las berzas Vale lo voy a dejar Por si acaso Y si no me lo pongo Ya luego lo retiro Esta falda nena Me la compré Para disfrazarme De la Lola Indigo En falla Las cuales no hubieron Yo la quería cortar Y luego resulta que quedaba divina eh Te lo pones con un top Y vas súper mona Lo que pasa que da un calor de la hostia Pero me la compré del Sein eh Eh me gusta Así que me la voy a quedar Vamos a ver Estos pantalones Los dos de Sein Pues mira Estos pantalones así Que te los pones Que son bien divinos Con un top Y estos pantalones Que también son bien divinos Con un top Esto me lo quedo Porque además es recientemente nuevo Si es que me lo voy a quedar top Ya lo verás Mira nena Esto me lo compré yo Me llevó el otro día del Sein Y me lo puse el otro día Y iba yo Divina de la muerte Es un pantaloncito Bueno mira Es un top así Como arrugadito Mira es un top así arrugadito Lleva un pantalon así Anchote Que la parte de abajo La parte de la pierna Se abre Pues bien chulo Iba yo divina de la muerte nena Me encantó Así que esto se queda Hombre que me lo acabo de comprar También te digo Todo esto del Sein No es publicidad eh Que me lo he comprado yo Con mi dinero Ya podrían hacerme publicidad Darme un código de descuento O algo Yo que sé Pero es que encima Me hablan en inglés No lo entiendo No te entiendo Esto a mí me lo compré Por el Sein Nena Lo que pasa es que Esto no me hace mucha risa Como queda el top Mi madre me lo arregla Porque me estaba grande Pero me lo tengo que Le tengo que volver a dar una oportunidad Porque es que no me gusta Como queda esto Porque como no tengo tetas Pero el pantalón es bien mono Me lo que queda porque Me lo acabo de comprar Y le daré otra oportunidad Esto nena Blusitas Blusitas Creo que esto son de tiendas De barrio De estas Y son bien divinas Esto creo que es del Sein Obviamente estas siempre vienen bien Me veo con la limpieza de armario Que estoy haciendo Luego lo va a ver mi madre Y me va a decir Nena pero si me has tirado Nah Ya lo sé mamá Esto chica Pues mira estos pantalones rosas Ha llegado el momento de retirarlos ¿Por qué? Porque me están pequeños Y estos blancos Es que están rotos Te lo digo Que los mire mi madre Es eso Pero me gustan un montón Pero tienen como un montón de enganchones Esto nena Es que tienen ya años Y la verdad es que no están pequeñísimos Y creo que están hasta manchados Son estos Uno son estos Son estos ¿Dónde están esos pantalones? ¿Qué digo yo? Ah pues si no son estos ¿En serio? ¿Por qué estos pantalones Nos tenía manchados? Que no se iba De sangría nena Una Pues que cuando bebe pasa lo que pasa Me tiré toda una sangría encima Guarra Pues no serán estos Del pura mierda Pues yo creo que eran estos Pues bien lavarlos Los ha lavado mi madre Bueno pues entonces Les voy a dar otra oportunidad Porque si no me están pequeños Me los quedo Lo que yo os digo Ay esto me da mucha pena Pero esto se va a ir a tomar por el culo Es que nena Los pinté Con pintura acrílica Me quedaron divinos Nada más los laves Se me fue todo La pintura acrílica Se ha quedado Pero el permanente Se me ha ido No sé por qué Será porque lo he hecho Encima de la pintura acrílica Pero se han quedado Los dibujos y todo fatal Así que se va a ir A tomar por el culo Esto se va a ir Esto se va a ir a la mierda Directamente O sea es que está fatal Es que esto donar esto ¿Quién se va a poner esto? Nena esto se va a ir a la basura A la basura No lo quiero A tomar por el culo Y esta camisa Esta camisa nena Se la pone Se la pone mi tía Porque yo no Esta camisa yo no me la voy a poner Discúlpame Pero las camisas blancas Están ya anticuadas Nena esto para donar Esto para donar Porque esto ya no me lo pongo Bien Este pantalón nena Es divino Y no lo voy a tirar Ni lo voy a retirar Porque es que está Es divino de la muerte O sea te lo digo Es que además Es de súper buena calidad Con este nena Me voy yo a mis ocasiones De divina Este es reina A mi me encanta Me encanta Me encanta Así que se queda Se queda Esto ¿Esto qué es? Ah y esto es un vestido negro Largo Un vestido negro tal cual O sea de manga larga Largo por aquí Que se abre por una pierna Me lo compré en el same Y es divino de la muerte Y no lo voy a retirar Porque me encanta Ala esto si que lo voy a retirar Esto nena me lo dio mi hermana Que era su uniforme De cuando trabajaba Chica yo ya no lo quiero No lo quiero no Es que no me lo he puesto nunca Así que esto se va a ir a donar Es un pantalón azul Así Bien divino A quien se lo quiera poner Hoy por hoy Es una mierda como una catedral Donado Esto nena Este pantalón me flipa Que es un pantalón negro tal cual Que es que me lo pongo yo mucho Para trabajar Sabes nena Porque es que yo para trabajar Tengo que ir de negro Entonces pues yo Me lo pongo Es un pantalón así Abierto de piernas Abierto de piernas ¿Sabes? Nada nena Que esto te lo pones así Con un top y está divino Así que esto me lo quedo Porque además me hace falta Esto lo pedí yo El año pasado por el same Y lo voy a donar Lo voy a donar porque me lo he puesto Una vez Y la verdad pues que no cumple Con mis expectativas Chicas que parezco Una señora de 70 años Lo voy a donar Para quien quiera ponérselo Yo no No es mi estilo Lo siento Es que como ha sido hace nada Cuando he encontrado Mi estilo de ropa Pues chica Tengo ropa que no la uso Ni me la voy a poner Así que esto que está nuevo Que me lo he puesto una vez Para donar Y esto pues me lo quedo Ya de las que contenta Se va a poner la mamá Estos pantalones No los dono yo Ni por mi muerto nena Que están Mis pantalones morados Del same Y mis pantalones amarillos Del same también Que me están divinos O sea esto Sagrado Ay que lo mancho Sagradito nena Lo he manchado Lo he manchado Subnormal Ahora te jodes amigo mío Es que le doy un terapio A este labial De verdad Estoy enfadada Es fijo Tres segundos Esto nena Os creéis que no Os cuento Uno Dos Tres Cuatro Vaqueros Negros Los necesito Porque trabajo de negro Y los necesito Además los vaqueros negros Siempre vienen bien Así que no puedo tirarlos Chicas Aquí viene Aquí viene lo que me destroza Me destroza Me voy a morir Tengo los vaqueros nena Estos se quedan Pero es que tengo un problema Estos vaqueros Que ya los habréis visto alguna vez Que son estos que me toné yo de Disney Que son más bonicos que nada Se me rompió el culo Se me rajó Así Me los he arreglado Pero O sea estos pantalones tienen como cinco años Es que tienen un puñado de tiempo Ya me estaban pequeños Y se me rajó el culo Me lo he arreglado Pero ahora me está más pequeño aún Y encima queda mal el culo O sea está fatal Es que no No queda bien Y los voy a tener que tirar Los voy a tirar A ver es que Donarlos Puedo donarlos Pero pone mi nombre Y mi cara Es que son tan bonitos Los voy a poner a donar Pero es que no El culo queda mal Pero los voy a poner a donar Porque me da mucha pena No quiero tirarlos Ahí es que son tan bonitos Me tengo que comprar otro Me voy a comprar otros Y me los voy a tunear Y estos vaqueros nena Son del Sein Y me están divinos Así que estos se quedan Luego Aquí nena Tengo otros vaqueros Estos que me hice De Avengers Estos vaqueros son horribles O sea La tela y todo Es feísima Y ya O sea Y están fofos Sabes Y me lo hice aquí Porque digo Va por si se estropea Y me hice aquí Avengers entero Tiene Hulk Iron Man La verdad que Iron Man Me quedo de puta madre Tiene Thanos Spiderman Pero los voy a donar Porque yo esto nena Es que no me los pongo Ni me los pongo Ni me los voy a poner Porque además Me hace la pierna Muy delgada Se van a ir para donar Y me quedo con estos Que estos me están divinos Muy bien Esto nena Madre mía Las mallas Chicas Yo es que ya no me pongo mallas Las voy a retirar Todas Me quedo con una Estas las voy a retirar Para donar Me quedo con una Si de milagro Si yo no hago deporte nena Es que no hago deporte No lo entiende la gente No lo hago Este conjunto chica Que me lo compré yo del Saint Es mi conjunto favorito Del mundo mundial Y esto yo no lo retiro Hasta que no se me salga El culo por el pantalón Te lo digo O sea Esto se queda aquí Hasta el infinito Y más allá Luego tengo aquí Un conjunto de Americana y pantalón Pues chica que siempre viene bien Así que tampoco se va A ver Madre mía Esto nena Esta chaqueta Me la dio mi hermana Porque se la pilló del Saint Y yo no sé que clase de problema Tiene mi hermana con el Saint Que se pilla las cosas Y le están pequeñas Y es que a mí esto me está pequeño Entonces lo voy a donar Nena Está nuevo Yo me lo he puesto una vez Y es muy divino Pero que Nena Está pequeño ¿Sabes? O sea me viene la manga por aquí Uy madre Qué contenta se va a poner Estos pantalones Te digo que los tengo Tres años Y me los he puesto dos veces Se van a ir a donar Pero vamos De cabeza ¿Por qué no me los pongo? Que no me los pongo A donar Somos reales Esto El chándal Siempre viene bien El chándal Siempre viene bien Va a ir en chándal Exactamente Lo que pasa Que esta chaqueta Ya Esta chaqueta Se va a retirar Es de mi hermana también Pero yo esta No me la pongo Esa para donar Y esta me la quedo Que esta me encanta Esta me la quedo Luego aquí nena Tengo con más chándal Pero negro Pues también se va a quedar Porque nena A mí me encanta Que tiene el chándal Esto Esto si estuviese Por aquí me diría Es que también te lo compraste Es un mono Verde Militar Así que no me lo pongo yo Para nada Para nada Así que se va a ir el mono A donar Esto Esto es que mi madre Dice que no puedo Y esto no me lo pongo en la vida Punto número uno Estos pantalones No me los pongo jamás Jamás Y me están pequeños Para donar Esto Esta chaqueta Yo no me pongo estas chaquetas Nunca en la vida No me las pongo Esto se va a ir para donar Porque es que no me la pongo No me la pongo Esta chaqueta de cuero Que también me la dio mi hermana Es que tampoco me la pongo Por mucho que Ay es que las chaquetas Nunca las queremos tirar Es que no me las pongo Así que Para donar Si alguien lo necesitara Estos pantalones me flipan Estos pantalones me gustan Están un poco bufados Están un poco gastados Pero me gustan Así que estos se quedan Ole los caracoles Esta chaqueta Ponen a esta chaqueta Para ir de divino Va genial Se queda Entramos en invierno Nena Aquí tengo una chaqueta de pelo Porque también se va a quedar Es que ni la voy a sacar Cuando se queda Luego Esta blusita nena Que me la compré en el extra de varios Yo pues bien divina Se queda Una falda negra Una falda negra De cuero Que no sé por qué Mi madre la guarda Del revés Esta se queda No me la he puesto En todo el invierno Pero se queda Esta faldita Que es amarilla de terciopelo Que también mi madre la guarda Del revés Que no sé por qué Que chula Pero de invierno Se queda Esto Mi madre también me diría Es que es un normal ¿Para qué te compras tú esto? Me compré esto yo en el Sein Me lo he puesto dos veces Y encima es de tela de disfraz Pues se va a ir para donar Para donar se va a ir Te lo digo Ale Con todo mi sentido pésame Madre mía Este vestido me flipa O sea este vestido Me lo compré en el Sein También Y me encanta Esto no se va a pasar Tampoco Porque esto a mí me queda Nena Este vestido también Es muy divino Que va así Froncidito de aquí Que yo necesitaba vestidos De negro Porque cuando trabajaba De negro Pues mira Este es otro vestido Bien divino Este yo Nena Siempre de negro Esto Esto que cojo Esto Esto lo compró mi madre También es un vestido negro Que es abrigadito Para trabajar Este vestido Nena Decidme que no es Lo más divino Que habéis visto En vuestra vida ¿Eh? Este se queda Este se queda Porque me queda de lujo Nena Este chica Me lo compré yo En el Sein 14 euros Para noche vieja Pues es bien chulo Algún día me lo vuelvo a poner Porque es divino Discúlpame Pero Nena Que me encanta A mí este vestido Me lo he puesto una vez Pero me lo volveré a poner Uuuh Nena Que vacío se está quedando esto Este vestido tiene No será de años Me lo compré Para mi confirmación Y yo me confirmé Con 15 años Pues imagínate Pero me sigue Estando divino Pues es que Yo no he crecido Chica Tengo el mismo Cuerpecito Cuando tenía yo 15 años Así que Se queda Porque es chulo Se te puede sacar De un apuro Nena Te vas a un bautizo Pues te lo pones Y aquí pues tengo El polar de la falla Los blusones de la falla Mira blusón 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 Y un abrigo Pues bien Bien Hemos terminado con esto Venga ponte bien así Ponte Que esté un poco Todo esto más repartido Que está un poco embutido Así Esto da Vamos a ver Estos pantalones Nena Se quedan Bien divinos El cinturón también es del Sein Son los pocos pantalones vaqueros Que tengo Porque nena Hoy en día Te compras unos pantalones vaqueros Y es más fácil Comprarte unas bragas Te lo digo Porque es que se te ve La chirla entera De arriba para abajo Me compré también por el Sein Estos pantaloncitos negros Muy monos Así Bien divinos Que para ahora Para trabajar me vienen muy bien Así que se quedan también Estos Estos son del Sein Me los compré el año pasado Me los puse el otro día Son un poco chonis La verdad Pero Es decir Están divinos también Y son bastante grandes Que también me interesa Que sean grandes Para que no se me vea a mí La figa Porque no me apetece Unos pantaloncitos azules También todo esto del Sein También divinos Otro pantaloncito del Sein Estos son del Sein Ah no Estos son de Estradivarius También divinos Estos pantalones Chica Para ir a la playa Porque para otra cosa No me los voy a poner Y luego nena Perdona Pero soy Crip La leyenda de Roque Pantalones de Chanda Con esto se va nena Divinamente Así que Todo esto se queda Ay mira Unos pantaloncitos Que esto Con esto se te ve Colpapo Y encima están súper manchados De pintura Para tirar Para tirar nena Voy a colocar esto Yo para robar Para doblar ropa No sirvo Bueno yo no sirvo Para nada Realmente Nada más que tal Más día Que tú Que me de Madre mía La que tengo aquí montada Si mi madre la viese Llega un carraque A ver Cago yo Con toda esa ropa Que voy a donar Donde me la meto ahora Estos días Por el culo Me la meto Pues que no lo entiendo Ay nena Que os tengo que enseñar Lo que tengo aquí Os vais a quedar O vais a quedar O vais a quedar muñecos Nena Mira 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 Espérate Espérate Que lo que he metido Lo voy a sacar Porque esto es necesario ¿Qué cojones es? ¿Qué es esto? Una bubucela Pero cae aquí Mira mira nena Que os tengo que enseñar esto Ay 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 que os tengo que enseñar esto Vais a morir No estáis preparados No estáis preparados Para el momento fan Mira 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 Por favor Que me estás contando Que mira Que la Hanna Montana Se cambia No sé si podéis verlo Yo era fan Yo era fan Ay ay que me encanta Que me encanta Mira rubia morena Rubia morena Ay Solo enseñaré a Edmán Edmán Pues eso nena Que yo soy fan de esto Ay que guay He tenido la necesidad De enseñaros esto ¿Con qué estás chocando Mari Carmen? Luego aquí tengo pues Un montón de cosas A ver que tengo aquí ¿Qué tengo aquí nena? Ay mira Esto fue mi tesis Mi tesis final Esto que es Quinceañera Felicidades quinceañera Nude nuestro corazón La nube se hace mayor Ay mis amichis Amantes de la pólvora Ay que me meo Cuando lo vean se van a morir Que me parto el culo Y me ponen feliz cumpleaños En todos los idiomas Yo me meo eh Los amo eh ¿Quién eres? Que no pones el nombre A la Amanda será En fin será fin Amo a mis amigas Siguen siendo mis amigas A día de hoy Así que yo fan Nena esto De cuando me gradué yo Ay mira que divina Toda esta gente Está ahora desaparecida Yo no la La verdad que conozco a tres Mi parte es todo Me da risa eh Pues algo bien divina Te lo voy a decir Esto Ay esto de cuando me gradué De Del grado medio nena Eh Necesitáis verlo Necesitáis ver esto Eh Encarcelada Miedo Tengo miedo La verdad que hay Algunos profesores aquí Que no se soportan la vida En fin Muy bien Otra vez por dentro Pues nena Todo esto vamos a donar Todo esto No se Le daré a mis amigas A ver si alguna quiere algo Pero yo creo que Ninguna va a querer nada Y todo lo demás Pues lo voy a donar Nena porque yo esto Pues no lo quiero Sinceramente Voy a guardar también Mis cosas del 6 Las que me voy a quedar Y las otras Pues las voy a devolver Mi madre va a estar feliz De lo que yo he hecho hoy Así que nada Amiguis Espero que os hayáis echado Unas jajas Ay nena Mira que me falta enseñar Las zapatillas que me he comprado Mira nena Por el same Que me las he comprado 14 pavos nena Que me cuentas Mira que divinas Me encantan eh O sea es que me flipan Y me he comprado también Estas sandalias Estas sandalias que son super monas Son de terciopelo Y son de las pocas sandalias Que no me han hecho daño O sea que bien divinas también Y luego me he comprado estas Que son las que llevo Que también son super cómodas Y super divinas Suela no os penséis Que es de esparto Es de plástico Pero no se nota Y a mi me va genial Me encanta Le doy un 10 Y ahora si nena Os voy a dejar por aquí Mis redes sociales Para que me sigáis Chicas Para que os sigáis echando Unas jajas conmigo Que es fácil Que os las echéis Espero no borrar este vídeo Y que lo pueda editar Y subir Eh Porque soy subnormal Y prometo grabar el vídeo De como hacer los cascos Cuando haga uno Lo siento Es que he borrado uno Super bueno Eh Gracias por ver este vídeo Ya sabéis que os quiero Que os adoro Y que os compro un loro Que nos vemos todos los viernes Aquí en mi canal de Youtube Y que hasta luego Mari Carmen Mua